Un llamado a los familiares y padres de familia de adolescentes entre 12 a 17 años de edad realizó la coordinadora de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, Matilde Becerra Palomino, quien manifestó que se ha detectado que luego de asistir a las fiestas semáforo, los adolescentes serían extorsionados para vender droga o para prostituirse. Ya en Cajamarca ya no es una sola vez. Acá continuamente se están llevando a cabo las fiestas semáforo y en alguna ocasión vi que ha intervenido la doctora Sandra Bringas, ha intervenido a varias fiestas semáforo, la ronda campesina, también a rondas urbanas que el señor Fernando Chukilún también ha intervenido. De tal manera que realmente asusta si conocemos lo que pasa en la fiesta semáforo. En la fiesta semáforo pasa de todo y muchos adolescentes, niñas, tanto adolescentes, mujeres como hombres, van y realmente tienen unas experiencias que le marcan la vida. Relató asimismo que los organizadores de este tipo de fiestas son personas adultas que luego se aprovechan de la vulnerabilidad de los adolescentes. Entonces reitero, muchas niñas que han asistido a estas fiestas semáforo se quedan, como dicen, encadenadas, condicionadas para seguir haciendo siempre estas cosas hasta el final están involucradas ya en prostitución, en microcomercializadores de drogas, porque las personas, generalmente las personas que convocan a estas fiestas son adultos, son adultos, la persona adulta que convoca a estos jovencitos paga 10 soles por cada niña o cada niño que lleva, digo niños, a veces me gana la boca, pero creo que de 13, 14 años aún tienen mucho de niño todavía. Con la cámara de Orlando Guaripata, informado para TV Noticias, Kelly Huamán.